Muchachos, estamos en D'Angélico, que es una costumbre de todos los años. Siempre venimos y les mostramos estas hermosas guitarras. Si bien no son mi estilo, son algo mucho más clásico, van a ver que están muy buenas, tienen terminaciones muy lindas, unos colores muy copados. Así que síganme que vamos para adentro. Van a empezar a tocar, así que en cualquier momento van a empezar a escuchar mucho ruido. Esperemos que nos sature mucho el micrófono. Pero mientras le mostramos algunas a D'Angélico, que dentro de este estilo de guitarra a mí me encantan. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Como ven, son todos violas más o menos siempre, más de lo mismo, ¿sí? Pero está bien, está perfecto. Es el estilo de D'Angélico. Es como pedirle a Gibson que te haga una Fender. No, te hacen las led ball, te hacen las S que se manejan dentro de su mercado. Este es el mercado de D'Angélico, está perfecto. Te hacen unos muy lindos colores, unas terminaciones mates que están espectaculares. Miren, acá tenés una combinación bostera, medio asquerosa, especialmente si sos de River o si no sos amargo. Si sos amargo, por ahí esta combinación te gusta. Pero, bueno... También, como yo. Fijate que son todas terminaciones opacas, no brillantes, satinadas y están muy lindas realmente. Al tacto son muy lindas. A mí son guitarras, si bien no son mi estilo, me gustan bastante. Si tuviese que tocar con algo por el estilo, no dudaría en elegir uno de estos instrumentos. Para el lado de allá tienen más que no se las vamos a mostrar porque son, obviamente, más de lo mismo en diferentes terminaciones, diferentes colores. ¿Y por qué no se las vamos a mostrar? Porque se van a poner a tocar y esto es un quilombo de gente que no tiene mucho sentido. Así que vamos a llegar a las que están acá, que ya van para una terminación brillante. Y donde te encontras más de lo mismo, con terminaciones opacas y terminaciones brillantes. Particularmente a mí, yo soy un tipo que me gustan mucho las guitarras con terminación brillante más que opaca. Pero, en el caso de los Angélicos, me gustan más las opacas que las brillantes. Por alguna razón me da la impresión que queda mejor en este tipo de guitarras. Es la famosa guitarra de los Ositos Cariñosos Locos. Y, obviamente, acá también tenemos el merchandising para que gastes guita con un boludo comprando una remera que probablemente después, si no les importa, te la regalen. Y esto, yo no recuerdo si el año pasado, cuando pasamos a Angénico tenía electroacústicas. Pero, mi memoria puede llegar a fallar de acá a un año después de ver tantos equipos. El hecho es que, acá están las... ¡Ah, claro! No las tenían, son todas nuevas del 2019. Buen detalle. Así que, bueno, ahora tienen electroacústicas también, que las mirás así y son una electroacústica. Y llegás al clavijero y vos decís, la puta madre, está bien que sea el clavijero que tenés, pero no pega bien en la electroacústica. Y se lo mandaron igual. Así que, cortaron el clavijero y las eléctricas, lo mandaron a la electroacústica y fumátelo. Pero, bueno, está empezando a tocar la banda, así que nosotros nos vamos a la reputa que nos parió. Nos vemos en el próximo video.